¡Aquí nos vimos, papá! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva experiencia, a una nueva aventura más En esta ocasión estamos acá en Alto Tambo A mis espaldas se encuentra un medio de transporte un poco tradicional Que tal vez no sea muy conocido Pero que muchas personas lo utilizan en este lugar para transportarse Ya sea a sus lugares de vivienda o a sus trabajos Miren nada más como han adaptado estos pequeños carritos Que los conocen como truckers Estos truckers son adaptados porque van en las líneas férreas Eso es lo particular que le hace a este medio de transporte algo novedoso Voy a enseñarles brevemente como es este medio de transporte Son carritos adaptados o no sé si son armados aquí o fabricados en este lugar de acá Pero miren, su particularidad es que tienen sola como aros, ¿verdad? Las llantas son como unos aros simplemente Que van por estas líneas de aquí Que son estas líneas como de tren, ¿verdad? Y que pues la gente usa para medios de transporte Ya que también acá adentro también tienen sus trabajos Acá vemos algo de madera, ¿verdad? Y también hay minerías en este lugar de acá, ¿no? La gente pues vive de ello Y utilizan estos medios de transporte, mis amigos Para pues transportarse, ¿no? Miren qué peculiaridad son estos pequeños carritos El turno de salida es de cada 3 a 2 horas Y bueno, uno sale a las 2 de la tarde Y regresa como a las 4, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 horas Y yo quiero que ustedes lo conozcan muy bien Porque donde vamos a ingresar es por ese lado de allá Son como, no sé, unos trisimotos o cuatrimotos Pero son unas motos adaptadas En esta ocasión vemos acá una moto, ¿no? A diferencia del que está allá Que sí es como un carrito Vemos esta de acá Que sí es como una moto, ¿verdad? Pero que le han adaptado esos aros Digámosle así Pero su nombre toma como Trucker Y estos Truckers, amigos Ingresan por esa parte de acá, ¿eh? Bueno, por este lado, de acá a la derecha Tenemos, mis amigos, un cementerio Déjenme decirles Que, bueno, este es el cementerio Sería de la parroquia de Alto Tambo Miren Entonces Vamos a hacer un pequeño recorrido por acá, gente mía Para que ustedes, pues Conozcan cómo Es este cementerio Solo el ingreso nomás aquí, ¿no? Como de esos Barrios pequeños O barrios Alejados De las grandes ciudades Los cementerios por lo general son así Y miren Que Alto Tambo no es Una No es una parroquia muy grande tampoco, ¿verdad? Pero bueno Vamos a Conocer un poco de esto Me han dicho que Hay que tenerse un poco de cuidado, ¿no? Porque Hay cierto peligro Pero bueno Vamos a Vamos a conocer este lugar de acá, gente Este sería el cementerio De Alto Tambo Que como lo vemos no está tan grande tampoco, ¿verdad? Es un Es una parroquia muy pequeña Como les digo Pero aquí tienen Su cementerio Que no es muy No es muy grande Vamos a Recorrer un poquito esto Porque tenemos que hacer tiempo Hasta que salga El Trucker Que sería las 2 de la tarde Y apenas es el mediodía Bueno, mi gente Espero que Esta aventura Sea de su agrado Compartan Den muchos likes Suscríbanse a las personas nuevas Activando la campanita Pues para que No Se pierda ninguno de mis videos Bueno Bien amigos Entonces Esta es la aventura Que les traemos En esta ocasión En este día Maravilloso Y bueno El clima Por lo general Está muy calmadito Muy tranquilo Recuerden que Esto es la frontera Más allá Está Esmeraldas Entonces no estamos Como que muy lejos Estamos como que en la costa Y es muy agradable Venir a grabar Estos lugares Tan increíbles Que tiene nuestro Ecuador Que mucha gente Pues por lo general No conoce Pero Que pues Para eso está mi canal Para que tú Lo conozcas Amigo mío Amiga mía Entonces Vamos Bueno amigos Estamos listos Para arrancar Esta aventura Pero esta vez Como siempre Pues no estoy solo Miren acá Me está acompañando Coleguita Iván Grich ¿Cómo estamos Iván? ¿Todo listo para Montarnos en los En los truckers En los truckers Tiene el nombre bacán ¿No? Y se ve bacán Se ve bacán Al principio Tú te vienes a hacer La idea de que Bueno vamos a ver Las llantas Pero no Es por la vía de tren No es por la vía de tren Y es bastante Interesante Como les adaptan Para que puedan Exacto Son adaptados Los motores Bien rústicos Así que Bienvenidos a esta aventura Amigos Hola ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo se llama el carrito? Trooper Carro Carro No pero aquí tiene un nombre Esto Lo decíamos Le pusimos el trucker Trucker ¿Qué motor tienen estos? Toyota Milson Toyota Milson Bueno Lo que ahí el niño Está haciendo amigos Es Estando con una gatita En la mitad ¿No? Para darle la vuelta Porque no hay como Ellos van en estas En estas líneas Entonces Vamos a ver justo Este mecanismo Cómo lo hacen Para que vean Cómo se da la vueltita Y todo Ahí ya está listo El trucker Son denominados Estos truckers ¿No? Ahí están amigos Miren Así se da la vuelta Un trucker Para quienes no sabían Cómo le hacen Increíble Y así mismo Se dan la vuelta Y ahí se da la vuelta Miren Miren Qué chévere Bueno Que nos vamos Gente Nos vamos Nos vamos Encendieron los motores Y ahora sí A darle Con todo Y esta es la forma De viajar Acá en Alto Tambo Así que Aquí estamos Hace un poco De calor Sí De verdad Aquí arrancamos Nos fuimos Papá Aquí nos fuimos Bueno y es que Nuestra aventura Empieza En este preciso Instante En que nos subimos A los truckers La verdad No sabía Qué tiempo Iba a tomar El ingreso Hacia las diferentes Comunidades Que existían Más adelante Luego me enteré Que las denominan Por kilómetro El primer sitio Donde fuimos Es a la décima El kilómetro Diez Luego fuimos A la trece Que sería El kilómetro Trece Luego hizo Una parada En el kilómetro Quince Que le llaman La quince Y por último Y final Llegaban Hasta el kilómetro Dieciocho Que la denominan La dieciocho El motivo Por el cual Solo llegan Hasta la dieciocho Es porque Metros más adelante Habría un derrumbe En uno de los túneles Que pasaremos Más adelante Esta aventura Sin duda Fue una de las Más espectaculares De mi vida El tiempo Que duró El recorrido Hasta llegar A la quince Fue de aproximadamente Una hora Y una hora De retorno La verdad Es una experiencia Que volvería A repetir Sin duda Oye ¡Gracias! 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 La atacada sería la avenida ¡Oye! ¡Ay! ¡Están bestiales! ¡Están bestiales! ¡Están bestiales! ¡Oye! Se me quedó mi gorra en una rama ¡Ah! ¿Está bien otro túnel? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ah! 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 Bueno aquí hemos llegado hasta una parada Bueno, cabe decirles que yo perdí mi gorra en el trayecto Se quedó por allá en una rama Y por eso estoy así Aquí están haciendo un desembarque amigos ¡Claro! ¡Todos de aquí ven! Están haciendo un desembarque Personas que se quedan aquí en este lugar Bueno, hemos llegado aquí Un lugar que se llama el 10 Bueno, esto va creo que por comunidades Más allá queda el 13 No sé Pero hemos hecho una parada Aquí amigos Ya se queda Ya se queda Ya se queda Ahora si vamos Vamos Sigámosle A la aventura Arrancamos amigos Esto continúa Miren las llantas como van El truquer 4x4 Suban, suban que nos vamos Suban, suban que nos vamos Agárrense 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 que nos vamos Agárrense que nos vamos Bueno, aquí hicieron otro embarque Nada de drogas, ni de comida, ni de comida Este es el transporte muchachos Este es el verdadero transporte de acá amigos Es super chévere Estamos pasándola por acá Adentrándonos un poco más hacia Estas comunidades Que quedan acá Y sin gorra pero Sin huesos tampoco Porque estamos tratando mucho Pero alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo Bien amigos Hemos llegado acá Aquí le conocen este lugar como el 13 Es como más o menos numerado No los lugares Que estamos Vaya, es desde loco O sea, un motor a subir ahí Viajar en eso Primero te deja una experiencia bonita, bella Porque te adentras como que a la selva En una forma de transporte Un poco convencional, no? Pero, es increíble Ahora si que yo estoy sin huesos, estoy desarmado Porque verán que eso no tiene una goma No tiene cauchos Entonces es puro metal que va chocando Contra las vías férreas Y bueno, te quedas desarmado Luego de eso voy a quedar desarmado Pero alguien tiene que hacerlo como lo digo amigos Y nada, conozcan este lugar de aquí No, 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 no Ya no me llames más No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, ahí se acaban de quedar Bueno, ahí se acaban de quedar Bien amigos, hemos llegado Miren el sistema de Del manejo pues no es tan complicado Se ve aquí que tenemos Dos pedales, uno será el freno y el acelerador Y acá la palanca de cambios Acá tenemos un pito Y pues carece de volante Ya pues que las vientos hacen todo Bueno amigos, hemos llegado Vamos a hacer la parada aquí Porque de aquí retorna Si De aquí retornamos Amigos Es para que ustedes conozcan Hola perrito Ahí es una perrita eh Hola Ve, llegamos acá Conozcan un poco eso Allá hay otro Otro transporte de estos Que se llaman Trokers Y bueno, este es el poderoso Que nos trajo hasta acá Estamos que San Lorenzo Miren Llegó todo Enlodado Ahora sí que todo Pero aquí van a hacer el mismo El mismo trámite ¿no? De poner el agate en medio Para virarlo Y que retorne Ahí estamos viendo amigos Como vamos a A virarlo No prácticamente Le damos la vueltita Nada más así Lo alzamos Y Y ese es el sistema de De darle la vuelta Y retornar Pedro me llamo Pedrito ¿Cómo estamos Pedro? Coméntame un poco más Como nació la idea de este transporte aquí Le explico Antes Había nuestros truques Estos eran los truques de antes Los antiguos Que se hacían creo que con palanca Cogíamos unos palos Y frenábamos Y cargábamos 100 tablas Y empujábamos Pero ya se eliminó eso Y hicimos este truque A motor Que es un poco más fácil ¿verdad? Porque estábamos muy jodidos Por la gente acá Y muchos salíamos Cansados con eso Eso era una sacadera de madre Me imagino Sí, sí Venía y después venía uno Tracaba que reempujar ¿Cuántos tiempos hacían? De aquí nos hacíamos Nosotros salíamos Empujándoles el truque Salíamos a las 3 de la mañana Llegábamos a las 12 1 de la tarde Solo hacían creo un viaje Sí, un solo viaje Un turno no más Un turno no más Y ahí ya Con el otro turno ya bajábamos Y cada uno a su casa Y actualmente ¿Cuántos turnos haces ahora al día? Aquí tres turnos ¿Cuántos? Tres turnos Tres turnos ¿Tus horarios son más o menos? El horario Seis, siete bajadas Hasta las ocho Ya Y de ahí sube de nuevo Baja a las diez Sube doce Baja a las dos Sube a las cuatro Y ahí hasta las últimas Las cuatro Mira, este carrito que le compré Más o menos tengo unos Cuatro o cinco años Ya Sí, no hay más ¿Qué motor usas? La Dax 1200 Ya Y ¿Cuánto utilizas tu crees de gasolina En el trayecto de un día? Una poma de siete galones ¿Eso equivale en dinero? ¿Cash cuánto? Eso cuesta aquí más o menos Como se subió la gasolina Estamos hablando como veinte dólares la poma Veinte dólares Y el precio de transporte para Las personas que quieran saber esto Es Tres dólares Tres dólares Tres dólares el precio El pasaje Tres dólares Ya amigo, te agradezco mucho Gracias Bueno amigos, miren Antiguamente me dice El amigo que usaban esto ¿Verdad? Este antiguo Stroker Que era mano Y aquí ya vemos un ejemplo Pero sí Esto era Muy complicado Transportar Ya que solo hacías un viaje Al día Y bueno Te limitaba mucho ¿No? El cansancio y todo eso Ahora pues ya Tuvieron la La idea de hacerlo a motor ¿No? Como lo vemos acá este Trucker Y pues sí que hace unos tres viajes al día Que ya representa pues Un poco más de ingreso también ¿No? Y como lo vemos ¿No? Está adaptado así Con esos tipos de ruedas Que Va Por las vías Y miren Lo importante de esto es que no tiene un volante En sí ¿No? En sí solo va con el acelerador El freno Y la palanca de cambios Y aquí me imagino que tiene un sistema de Encendido y apagado Y creo que es el pito por aquí Creo que ese es el El sistema únicamente amigos Y él Tiene un motor Una Dax 1200 Y bueno Hemos visto otros sistemas Como también El motor 1000 De cualquier carro Y también de una moto Que vimos allá Productos básicos Y viceversa muchachos Realmente Así Estaba 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 Quintaje chicos comenten lo que les pareció este sistema de transporte la verdad yo vengo sin huesos es que es un poco brusco el camino verdad es como que va saltando y dale y dale y dale al no tener como un sistema de caucho no de llantas que te amartiguen el bache que vas pero en realidad me gustó muchísimo no porque así es la forma como esta persona se trasladan a sus lugares de trabajo a sus viviendas y bueno lo importante es que hay un sistema de transporte acá en alto tamo recuerden que si este vídeo les gustó gente mía apoyen con ese like compártanlo para que más personas se enteren y sepan este medio de transporte que tal vez no se conocía recuerden suscribirse al canal activar esa campanita pues para que no se pierdan nunca de mi contenido entonces nos vemos en un próximo vídeo